¿Cómo puedo yo vencer la tentación y cuando el enemigo de Dios me haga la oferta, negarla y salir victorioso? Soy el pastor Arnaldo Cruz y en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, encontramos que después de Jesús ser bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Satanás ahora se aprovecha en la debilidad de Jesús después de haber ayunado 40 días en el desierto, le hace la primera oferta. Si eres el hijo de Dios, te que estas piedras se conviertan en pan. La mayoría de la gente piensa que Satanás le pone la oferta de la comida a Jesús para que Jesús la convierta las piedras en pan. Pero hay un detalle adicional y le ha funcionado a Satanás hasta el día de hoy, desde el principio hasta ahora. ¿Y cuál es? Sembrar dudas. Él le dice a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, como diciendo yo no estoy seguro. Él sabía que era el hijo de Dios, pero comenzó a sembrar la duda, la misma duda que sembró en Adán y en Eva, la misma duda que pone en los matrimonios, la misma duda que pone en una persona o en un padre o una madre o en un hijo o en un amigo para nosotros desconfiar de las personas que nos rodean. Y no solamente esto, Jesús le contesta como debe contestar todo cristiano cuando llega una duda a su corazón o el enemigo quiere meter cizaña en su vida. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, contestó Jesús allí a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El éxito para poder sobreponernos a las tentaciones es contestar y vivir nuestra vida espiritual basada en un escrito está. Y Satanás se dio cuenta de esto. Al darse cuenta, entonces le hace la segunda oferta y le dice, el libro de Salmos en el capítulo 91, óigame, el diablo citando la palabra de Dios, tenga cuidado con esto. Él le dice, si tú eres el hijo de Dios, el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará para que tu pie en otro pie se empiece. Entonces, lánzate que los ángeles te cuidarán. Y Jesús entonces le contesta a Satanás de una manera también especial. Le dice, escrito está también. Por eso nosotros debemos vivir basado en un así, dice Jehová, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, en la tercera tentación, la misma tentación que todavía nos hace a nosotros, mira, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Satanás está buscando la forma de sustituir la adoración que nosotros le debemos a Dios para entregársela directamente a él. Pero el Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre, le contesta a Satanás allí en el capítulo 4, especialmente en el texto bíblico, en el verso 9, y le dijo, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y sólo a él le servirás. Hoy es un bonito día para que nosotros podamos servir al Dios Todopoderoso, entregar nuestro corazón a él y permitir que él haga el gran milagro de nuestro corazón para sobrevivir a la tentación y declararnos y a Dios declarar como nuestro Dios y nosotros como adoradores del Dios Todopoderoso. Vive este día lejos de la tentación, pero adorando solamente a Cristo Jesús con un escrito. ¡Gracias!